Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a enseñar cómo crear super fácil una VPS gratis por solo 5 días. Lo primero que vamos a hacer es ir a Play Store. Buscamos la app HTTP Custom. Mientras se instala, nos dirigimos a nuestro navegador de preferencia. Y escribimos miip.es. Vamos a comprobar la dirección física de la IP de nuestra Internet. Después, vamos a escribir todoreal.com. Bajamos y buscamos por Servidores VPS Premium Gratuito. Presionamos aquí. Vamos a dirigirnos bien hacia abajo hasta ubicar la bandera de Estados Unidos. Y acá podemos ver todos los datos correspondientes que nos brinda este servicio gratuito. También comprueban, como les dije al inicio del video, que el VPS es válido solo por 5 días. Ahora presionamos aquí, donde dice Clic para ver. Presionamos y completamos este carcha. Y presionamos en Continuar. Ahora debemos esperar la cuenta regresiva de 20 segundos. Después, presionamos en Obtener vínculo. Ahora bajamos un poco y acá ya obtenemos lo que es el complemento necesario para que podamos crear nuestra VPS. Vamos a copiar la IP. Y nos salimos del navegador y vamos a abrir la app que descargamos. Pegamos la IP aquí. Y ahora nosotros, agregamos los siguientes datos, los que se ven en pantalla. Otra vez volvemos al navegador y ahora copiamos el usuario. Y regresamos a la app nuevamente. Pegamos y agregamos lo siguiente. Volvemos al navegador por última vez. Y vamos a copiar la contraseña. Regresamos a la app, pegamos la contraseña, junto con todo lo demás. Y ahora sí, vamos a conectar nuestra VPS, presionando aquí. Aceptamos y listo. Y en segundos, ya está conectada nuestra VPS. Ahora vamos a nuestro navegador y en una nueva pestaña, escribimos y buscamos miip.es. Y podemos comprobar que ya contamos con una nueva dirección física. Funcionando muy bien y por la función que brinda este servicio, es de una calidad de velocidad espectacular. Podemos buscar en una nueva pestaña, velocidad de internet, así lograr sacar las conclusiones. Ahora ya pueden disfrutar de una nueva y buena VPS. Y una vez que se venza la VPS, solamente regresan y crean otra más, y así sucesivamente. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo video.